Dice, lanzame tu mejor ataque Onyx, 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 Onyx Una Onyx, ah no es macho No he podido salir de aquí No puedo salir de aquí Sé que es trampa pero estoy ocupando un mapa Pero no doy, no doy como diantres Así que, no sé, creo que va a costar un chingo Creo que es como un laberinto Y que además no pueda verse Pero creo que voy en buen camino Pero no sé dónde estoy Todavía, pero sé que voy en buen camino Porque no he peleado con este Hay que encontrar otro ¿Crees que puedes ganarme? Hay que que no haya pasado Un laberinto Ay, la bulla, la bulla La bulla, la bulla, la bulla Casi está muy cerca Pero solo voy a ocupar Para ir a ver Uy, me creo que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué otro va a sacar? Digo 30 Otro son Esto es un software Puedo darle Darle Duro No preocuparía otro Aunque Me gustaría tener un Maruwa En vez de Sanas Aunque Sanas me gusta Y el Maruwa también Pero pues el Maruwa Y Me gustaría En vez de Punita A Charmander Y en vez de Gloom A Bombasol Pero las veces Que me he salido No he podido atraparlo Hoy sí Vamos por el buen camino Oye Oye, oye No hagas tonterías En la oscuridad Como que tonterías Puedo hacernos cuidar Muchas cosas Innombrables, ¿no? Hoy sí vamos Este es normal Aguja por buen camino Lo siento Vi el mapa No le voy a hacer así jamás Tuve que el mapa Por ley Ya me está dando Dolor de cabeza ¿Qué pasó? Pues no le dio las patadas Otras Otras Este creo que no se puede Voy a cambiar Voy a cambiarlo Que estos dos Lleguen a 30 Ay, qué lindo Se durmió El monito Despertate Despertate Wake up Wake up Despertate Yes Esperta Vamos a bajar y ver otro Tienes Pokémon Empezamos Aquí no había entrado Y aquí ya estoy yendo a la ruta Ya, ya lo último Para de Desala Ay, qué grande Tanto Este es normal Ya estoy a punto De salir de la cueva Para ir a la ruta 10 Que sean rápidos Por favor Que me bajaron Más de la mitad Son normales Chivo Pero Bueno Que sean normales Este no es normal Este es anormal No me a tirar Un dormilón O sea Un Para que se duermo Gracias Le podría hacer daño Con este Pero Mejor lo pone Las alas Desenrollar Vamos Vamos Tontrillas Vamos Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Tope Tope Vamos Para 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 Arriba Y Supuestamente Aquí Es Una Perla Ok Pues Para acá Que no hay nada Después Para Que si hay uno Que Ahí está Vine Vine Hasta aquí Por los Pokémon Yo vine Aquí Por los Pokémon Tipo Fantasma A la A la banda A la banda Izquierda A la banda Al ¿Cuál es la banda? Me gustaría Me gustaría Me gustaría Un Guzzly Para poder Seguir revolucionando Hasta llegar A Gengar Creo que no Usa piedra Creo que no Usa piedra Para evolucionar Nada Si no te preocupes No se no más El problema Va a ser A cual Quitare Si agarra Un Guzzly O si aparece Otro Pokémon De una segunda O tercera Generación Sería Fantástico Me gustaría Un Banette Aunque Banette No recuerdo Cómo Son Los Nombres Pero Si Un Fantasma Un Uno Por lo Menos Bueno Sigamos Voy A Ir Con Este Igual Que La Tira Y Ahí Ya Creo que Ya No hay Nada Me voy A ir Recto Para ver Si Encuentro Algo Porque Pero Aquí En el Mapa No se Ve Que Haga Otra Cosa Al fin Salimos Ya me Tenía Quedado De Lugar Estaba Hasta El Lime Tope De Estaba Aburrido Estar En Esta Cuada Ahora Está Lluyendo Y No se Que Aquí Vamos A ver Que Dice Por Acua Túnel Roca Lo Mismo Que Ya No se Que Hay A La Puchica Me Siento Debil Tras La Escalada Cual Escalada Cueva Este Este Es Malo Para Me Así Que Bueno No Pero Puedo No Regres No Ah, es siguiendo el otro, o sea, lo que sea, igual que selecto, donde es en real. Es lo mismo. Ah, pero es la evolución. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, vamos a ir hasta, ah, que es la canción, a Turra. Venga, disculpen por la bulla de afuera. Están tirando todas las cosas. ¿Qué quieres aprender? ¿Algo bueno? Bucle arena. Por bicho, no. Puedes enrollar. Crees que te arena. No, mejor no. Porque... Es... Es mi plan. Voy a quitar rapidez. Tal vez no sea lo mejor, pero... No lo ocupo. Es normal y no... No se ocupa, en cambio, y la arena sí. No se. Aunque tal vez hice mal, pero... No se. Los dos están en ventaja. Por la lluvia. Vamos a ver otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Ese no es. Me reciendo. Y ese me recibe aquí. Este... Por acá, ese me voy por acá. No me voy a enfrentar los dos, igual. Ah, eh, hola. ¿Quieres ver mis Pokémon? Todo dice Pokémon. ¿Por qué puedo decir Pokémon? Porque no son... No tienen otras palabras que decir. Vamos... Este no va a ser este. Tiene que ser... Tiene que ser... Vamos a poner planta, la planta, la planta, la planta, la planta, la planta. Vamos a cambiarlo a la... A hacerlo, aquí, o sea, primero. Porque para que le dé más. Solo tiene 28, nada más. Entonces... Lo vamos a cambiar. Lo que me estaba preguntando hoy día de esto... Es la de que... ¿Por qué no le pongo un mote a los Pokémon? No sé, no he visto la... Para ver si se le puede poner un mote. Pero en sí, no me gusta ponerle un mote. Primero, porque no sé qué ponerle. Y segundo, porque... No me gusta, porque... Me gusta tenerlo con los mejores nombres originales que son. Entonces... Estás dormido, ¿por qué no te despertás? ¿Por qué no te despertás? ¿Por qué no te despertás? ¡Despertate, ya! Oh, sí, sí, despertate. ¡Despertate! 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 Vamos por el otro. Y después abajo no sé qué es. Me parece una antena. Pero no sé si es antena. Entonces... Vamos por ahí. Sí, sí, sí. Eh, voy a poner aquí. Voy a mover este para arriba. Y... Vamos con este. ¡Despertate! ¡Ah! Me encanta el aire de montaña. Pues... Se puede decir que sí. Que se huele a tierra mojada. Hay que ser estar con esa lluvia chido porque ahorita se hace un calor horrible. Ah, le dejo a uno. Bueno. No problem. No problem. No problem. Ah, vamos a... A darle uno normal. Porque es un montón de señas nada más. Y... Nada. Si no tendrá que seguir en la primera. Bien. Ahora vamos a bajar. Ahora vamos a bajar. Porque no sé qué hay abajo. Parece una antena como dije antes. Pero no sé qué es. Ah, no, 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 no. Hay que dejar pues. De... Solo la puntita la... Uy, ahí no. Es un edificio. Ah, creo que es el pueblo lavanda, ¿no? Es... Es... Ajá. Esa es la canción que a mí me gusta más o menos. Ajá. Uy, que teneroso. Es que teneroso. Se me pone la carne de Gaishina. Ajá. Le voy a dar un poquito más de volumen. Porque es una parte donde siempre he querido estar. Pero nunca he podido. Hasta ahorita. Uy. He sacado su osita, sacado su osita. Ajá. Pero nunca me miraba un poquito. Y yo solo me imagino a Ashley... Ah, es... Ah, es... Perdón. Ah... Igno. Cantando la canción esa. Vamos a ver que aquí es chiquito. Vamos a ver que dice aquí. Vamos a ver. Odio a esos horribles rocket. La pobre madre de Cuban. Ah, la de Cuban es cierto. Intentó escapar del Team Rocket, pero no lo consiguió. Ah, sí, es cierto. ¿Y vos? Q-Q-Q-Q ¿Qué andas? ¿Qué andas? Vamos para aquí. Jeje, hola. Soy el inspector de los motes. Arreglador de nombres. Estaré encantado de devolver el nombre de Pokémon. Jeje. Ay, no le he dicho nada. ¿Quién abre Pokémon? ¿Quieres que adivine y evalúe? A ninguno no quiero. Muy bien, entonces vuelve a cualquiera. Muy bien. No me interesa. Es lo que está diciendo antes. Eh, no sé si comprar otra cosa. Porque no creo que... No sé si a qué... Eh... Ah, esta es Super Bowl, la quería. Vamos a comprar unas... Cinco. O... Otra vez cuando ponen tres mil. Eh... Sí, cinco. Esta era más bus que tenía ya. Eh... Sí, así. Gracias. Un segundin. Un segundin. Un segundin. Un segundin. Un segundin. Un segundin. A este pueblo se le conoce como el lugar de reposo de los Pokémon. Los homenajes se celebran en la torre Pokémon. Bastardo. ¿Qué dices? El señor Fuji no está aquí. Que raro. ¿A dónde ha ido? Pues ni idea. Es tan bonito abrazar a los Pokémon. Esta es la casa del señor Fuji. Es muy amable. Cuida de los Pokémon órfãos. No es de abandonados. Imagino que. Lo de. Ya que él también va a ver. ¿Qué es? La casa por comando voluntario es por la banda. Y aquí no leí. Eh, me pasa aquí. Puro la banda. El noble pueblo Púrpura. Ons. Ons. Y aquí. Sido. Esa. El nuevo escope. El nuevo escope. Seel. Hace visible lo invisible. Buenas. Recibo el audio. ¿Qué dice el ghost? Los ghost aparecieron en la torre Pokémon. Creo que son espíritus de Pokémon debilitados por los Rockets. De ghost. Ghost Eur. Vamos a ver. Torre Pokémon que las almas de los Pokémon descansen en paz. En peace. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Eh, ya avancé bastante. Son 22 minutos. Son casi por los 23. Más o menos. Así que en la otra voy a entrar en la torre Pokémon. Con esta musiquita tan tenebrosa. Me gusta. No sé. Me gusta con las cosas de miedo. No mucho. Pero, o sea, me interesan. Me intrigan. Así que me da la atención. Así que voy a entrar en la siguiente. Y espero estar bastante tiempo aquí en este Puro de la Banda. Porque me gusta esa música. Aquí un poco tenebrosa. Así que nos vemos. A la próxima. Adiós.